Hola soy Fer y estás en recetas que funcionan ya se ha terminado halloween y estoy casi seguro que en tu casa habrá calabaza ya sea de este tipo o de la más grande, la tradicional bueno la receta de hoy es un maravilloso postre elaborado con calabaza super cremoso, muy fácil de preparar con muy poquitos ingredientes y que te aseguro que te va a sorprender y además lo puedes preparar con cualquier tipo de calabaza y lo puedes decorar como más te guste y no te pierdas todo el vídeo porque vas a poder ver para qué sirve la máquina que tengo aquí detrás no la placa de youtube sino la máquina y no me entetengo más y vamos con los ingredientes que como siempre los tienes disponibles en gramos en tazas y también en inglés pausa el vídeo para poder copiarlos y comenzamos con la elaboración de la receta que vas a ver que es muy pero que muy sencilla y el primer paso va a ser cortar la porción de calabaza que necesitamos para preparar la tarta necesitamos un cuchillo bien afilado ya que es bastante dura la calabaza y tenemos que cortarla con mucho cuidado para evitar accidentes y una vez que hemos cortado y hemos pelado la cáscara de la calabaza vamos a cortarlo en trocitos pequeñitos y una vez que lo tengamos listo ya estamos preparados para cocinar la calabaza y te doy tres opciones diferentes para hacerlo dos al microondas en nuestra vaporera o en el bol tapado con papel film o también podrías hacerlo sin ningún problema por si no te gusta usar el microondas cociéndolo en agua si lo haces en microondas en ocho minutos lo tienes listo en agua unos 15 minutos y mientras la calabaza se está cocinando vamos con la elaboración de la masa que es muy sencilla en un recipiente amplio vamos a poner la harina de trigo pondremos también la yema de huevo que estamos separando ahora mismo para poderla añadir harina de trigo yema de huevo y a continuación le pondremos el azúcar una pizca de sal y a continuación la mantequilla todos los ingredientes a temperatura ambiente y ahora con la ayuda de una cuchara vamos a mezclar completamente llegará a un punto en el que vas a ver que está todo como muy seco y que necesitamos usar la mano fíjate como simplemente vamos agarrando y soltando la masa hasta que se incorpore completamente la harina y vamos a terminar de juntarlo todo en la mesa de trabajo quiero que te fijes muy bien en la textura de la masa es una masa muy quebrada es decir vas a ver que te cuesta trabajo compactar pero poco a poco conseguirás formar una bola cuando ya la tengas vamos a taparla con papel film y la vamos a refrigerar vamos si te fijas es muy parecida a una masa de galletas envolvemos bien la bola con el papel film y vamos a la nevera mientras se va enfriando vamos a preparar el relleno de la tarta ya tenemos la calabaza perfectamente cocida y ahora simplemente con la ayuda de un tenedor o cualquier otro instrumento que te resulte fácil vamos a triturar vamos a machacar completamente la calabaza que ya la tenemos perfectamente cocida y está bien blandita vas a ver como el proceso al igual que el de la masa es muy sencillo y vamos a necesitar muy poquitos ingredientes ya teniendo la calabaza perfectamente triturada vamos a ponerla en un bol grande y añadimos el azúcar le vamos a poner también al igual que hacíamos con la masa una yema de huevo separamos la clara de la yema y añadimos solo la yema le vamos a poner a continuación una vez que la hayamos movido todo bien con la ayuda de unas varillas o de una espátula un poquito de vainilla yo estoy utilizando esencia de vainilla en pasta si la utilizas líquida tendrías que poner un poco más como una cucharadita seguimos mezclando bien y una vez que hayamos mezclado todo bien añadimos la nata la nata de montar la de batir la que se utiliza para hacer chantilly no la de cocinar mezclamos todo bien y si ves que se te queda demasiado grumoso podrías usar sin ningún problema una batidora de mano mientras tanto vamos ya a estirar la masa tenemos ya preparado el relleno y ahora simplemente vamos a estirar la masa quebrada del tamaño del molde que es un molde de 18 centímetros el que vamos a usar para la receta fíjate que he puesto la masa entre dos trozos de papel film de esta forma vamos a poder estirar muchísimo mejor y se va a compactar con mayor facilidad vamos estirando hacia un lado y después hacia otro y según se va volviendo la masa cada vez más fina vas a ver que se compactará completamente y estiraremos hasta que podamos ponerlo directamente en el molde es decir un poco más de tamaño del molde el molde lo tenemos ya directamente engrasado y vamos a poner directamente la masa en el molde he quitado una de las partes o de las hojas de papel film y ahora ya simplemente adaptamos la masa al molde vas a ver cómo el proceso es muy sencillo y el tener una capa de papel film en la superficie te va a ayudar muchísimo cuando ya veas que has cubierto completamente quitamos la capa de papel film y ahora ya vamos quitando los restos que nos sobran seguiremos compactando con la ayuda de los dedos sobre todo para que mantengamos la forma bonita de los bordes si hay alguna parte que se te ha quedado un poquito más fina podemos tomar un trozo de masa para rellenar y compactar ves como el proceso es muy sencillo y ya cuando lo tengas todo perfectamente listo vamos a darle con un tenedor de esta forma clavando el tenedor evitaremos que la masa se deforme durante el cocinado cuando ya lo tengamos todo listo ya estaremos preparados para ir al horno ah y con la masa que te sobre puedes utilizarla en la decoración de la tarta y listo ya estamos preparados para ir al horno que tenemos precalentado en mi caso con calor arriba y abajo hornearemos durante 15 minutos a 180 grados centígrados en este tiempo nuestra base de la tarta se precocinará es decir no está cocinado del todo ya que necesitamos que se cocine del todo junto con el relleno y ahora simplemente lo vamos a dejar enfriar unos minutos en unos 5 o 10 minutos lo tenemos perfectamente listo fíjate como ya tenemos el relleno de nuestra tarta de calabaza perfecto está súper fino y ahora ya simplemente ponemos el relleno dentro de la tarta lo alisaremos un poquito y estaremos preparados para ir al horno fíjate como el proceso de elaboración de la tarta de calabaza ha sido muy sencillo muy pocos pasos muy pocos ingredientes y te aseguro que el resultado es simplemente espectacular lo alisamos un poquito con la ayuda de una espátula y ya vamos directamente al horno que tenemos precalentado a 170 grados centígrados con calor arriba y abajo y vamos a cocinarlo durante 40 minutos será el tiempo adecuado para que nos quede el relleno cuajado y se termine de cocinar nuestra base y no te haces una idea de lo bien que huele la casa bueno es maravilloso y cuando veas el resultado final bueno te vas a enamorar y ahora ya solamente nos toca esperar sacamos la tarta del horno vamos a dejar primero unos minutos que se atempere y luego le daremos el reposo final en la nevera tiene que estar unas dos horas aproximadamente en la nevera para que esté bien fría y ya solamente nos quedará decorar nuestra maravillosa tarta de calabaza tapamos con papel film para evitar que se nos seque y a la nevera y mientras la tarta se va enfriando voy a utilizar mi nueva adquisición que es esta fantástica impresora de chocolate en 3d para hacer la decoración de la tarta lo que estoy haciendo ahora mismo simplemente es sacando uno de los cartuchos de chocolate en este caso de chocolate blanco y el primer paso que hay que hacer es dividir el cartucho en dos partes se hace con bastante cuidado y ahora una de estas mitades es la que vamos a utilizar para cargar nuestra impresora 3d de chocolate como si fuera un cartucho de tinta lo ponemos y ahora podemos elegir entre cualquiera de los diseños que tenemos en la máquina elegimos le damos a la máquina y a imprimir vamos super sencillo si quieres saber más acerca de esta impresora en 3d de chocolate te dejo toda la información en el primer comentario del vídeo y en unos pocos minutos tengo el logotipo del canal que diseñado en chocolate perfectamente listo y ya prácticamente hemos terminado sacamos la tarta de la nevera que ya la tenemos bien fría y ahora decoramos la decoración la que más te guste en mi caso te voy a enseñar lo que yo he preparado he hecho el logotipo en chocolate blanco y en chocolate negro al final me he decidido por el de chocolate negro y he preparado también con la impresora 3d de chocolate unas espigas de trigo en chocolate blanco las colocamos lo más bonito que podamos y ahora vamos a terminar la decoración con merengue italiano un merengue súper fácil de preparar y muy rápido que tienes en el canal y que lo he hecho con las claras de huevo que me ha sobrado de la elaboración de la masa y del relleno y listo ya podemos empezar a disfrutar de nuestra fantástica tarta de calabaza y como mi molde es de porcelana y es completamente rígido para poder desmoldar la tarta con mayor facilidad lo que he hecho es quitar una porción quitamos una porción y ahora gracias a ese hueco que se queda podemos desmoldar con mayor facilidad y ahora sí a disfrutar de esta auténtica maravilla con la base crujiente y con este relleno de calabaza cremoso y dulce que es una auténtica maravilla para acompañar con un capuchino un buen merengue y un buen fantasmita de chocolate y en este momento del vídeo como siempre quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a ver la receta si te queda alguna duda ponme un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la preparación de la receta y si te ha gustado el vídeo por favor regálame un like y compártelo con tus amigos con tu familia y en tus redes sociales y si te gusta la panadería la pastelería y la repostería en general te invito a que me sigas en mi cuenta de instagram donde obtendrás contenido adicional y dispones del chat para que te pueda ayudar durante la elaboración de cualquier receta y si no lo has hecho todavía suscríbete a nuestro canal de youtube acuérdate de activar la campanita y no te pierdas nuestros próximos vídeos ya que estamos a punto de llegar al millón de suscriptores y en uno de ellos vamos a sortear la maravillosa impresora 3d de chocolate que has visto en esta receta